Vuela, vuela, mi imaginación Cada, cada vez que suena mi teléfono Vuela, vuela, si me hablas así Cada, cada vez que estaba cerquita de mí Vuela, vuela, mi imaginación Cada, cada vez que suena mi teléfono Vuela, vuela, si me hablas así Cada, cada vez que estaba cerquita de mí Había una vez, me fueron dos o tres Que tú a mí me quitaste todo el estrés Si yo no lo pongo fácil, no Pero a ti te doy el go Porque tú sabes cómo hacerlo bien Yo soy Barbie, tú vas a ser mi girl Pero un descapotable suerte, yeah Si tú subas más, ¿qué más quieres hacer? Vuela, vuela, me imagina Dios Cada, cada vez que suena mi teléfono Vuela, vuela, si me hablas así Cada, cada vez que estabas cerquita de mí Vuela, vuela, imaginación Cada, cada vez que suena mi teléfono Vuela, vuela, si me hablas así Cada, cada vez que estabas cerquita de mí Que yo te cuido como un camagotchi Que no vaya a ser que se haga de noche Que no te tengan vuelto por la mañana Como me gusta hacerlo bajo la sábana Y soy la capitana de tu equipo Y te hago barra porque eres mi tipo A la nena, a la hoja, a la teala Loca, loca por ti, loca con lo que me da A la nena, a la hoja, a la teala Loca, loca por ti, loca con lo que me da A la nena, a la hoja, a la teala Loca, loca por ti, loca con lo que me da Shhh, te cuido como un camagotchi Que no vaya a ser que se haga de noche Que no te tengan vuelto por la mañana Como me gusta Si, 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 bueno, vuela, tu imaginación Cada, cada vez que suena mi teléfono Vuela, vuela, si me hablas así Cada, cada vez que estabas cerquita de mí Vuela, vuela, tu imaginación Cada, cada vez que suena mi teléfono Vuela, vuela, si me hablas así Cada, cada vez que estabas cerquita de mí Yo sé que tú te quieres venir, si te llaman 5 estás aquí, si quieres que te haga dormir, yo te cuido, tú eres mi tamagotchi. Yo sé que tú te quieres venir, si te llaman 5 estás aquí, si quieres que te haga dormir, yo te cuido, tú eres mi tamagotchi. Vuela, vuela. Do it.